En su reunión con su homólogo Malawi, Lazarus Chagüera, en los márgenes de la decimoquinta cumbre del BRIC, Xi Jinping afirmó que se espera que China y Malawi puedan apoyarse mutuamente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, impulsar nuevos resultados en la cooperación práctica entre los dos países y fomentar el desarrollo de las relaciones bilaterales. Asimismo reiteró que China está dispuesta a fortalecer la solidaridad y la cooperación con Malawi y con otros países en desarrollo, y promover el desarrollo del orden internacional en una dirección más equitativa y justa. Finalmente agradeció a Chagüera su defensa del principio de una sola China. Por su parte el mandatario Malawi quiso destacar que China siempre es el primer país en prestar ayuda a Malawi cuando se enfrenta con dificultades, y agregó que la iniciativa de la franja y la ruta favorece el desarrollo común de los países en desarrollo. Al mismo tiempo afirmó que Malawi trabajará para profundizar continuamente la amistad y la cooperación con China. CQTN en español.